Voy a ponerme mi traje plomo Al que en su tela va a reflectar Mi corazón ya está enterado De que lo vamos a encerrar Con tu imagen en mi camino Voy a esperarte al parecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca y te empiezo a ver Y hacia el cielo, te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos Darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que está tan de besar Quiero besar Y por eso Que la siento Yo no te pido la riu Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la riu Solo quiero entregarme para siempre a ti ¡No te pido la riu ! Luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de respetar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor, nada. No te pido la luna, solo te pido el momento de respeto, quiero ser ese tipo de ruido.